Primero, hay que pensar una futa, no la digas, ¿vale? Vamos a pensar una futa, ¿la tienes? Sí La decimos a la de tres, una, dos, plátano Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video, esta vez no es un gameplay, no es un reto, es un tag Sabéis de menos los tags, estoy con Shampoo, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, colega? Y vamos a hacer el tag del conocimiento, como algunos ya sabéis, Shampoo y yo somos familia, somos primos Y vamos a ver cuánto, a ver si conexión, a ver si tenemos, ¿cómo se dice? Una conexión en algo, ¿no? ¿Conexión familiar? Sí, a ver si conectamos a la hora de hacer pre... ¿Qué guarro que eres? ¿Preguntas? Vamos allá Vale, 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 vamos a decir una cosa, vale, yo digo la pregunta, lo pensamos y a la de tres lo decimos a la vez, ¿vale? Vale, vale Un color, ¿vale? A la vez, eh Tú tienes que hacer un color y yo también, a ver si aceptamos Una, dos, tres, verde ¿Qué has dicho? Rojo Yo he dicho verde Vale, la primera un poco fail, nada Sí, sí, sí ¿Qué tienes? Coca-Cola o Pepsi ¿Lo tienes pensado ya? Sí A la de tres Una, dos, tres, Pepsi ¡Holy shit! Ahora una pelea Colacao o Nesquik Vale, a la de BF Una, dos, tres Me da igual Colacao Colacao, tío Porque el Nesquik hace grumito A mí me gusta ¿Hace grumito? A mí me gusta A mí me gusta A mí me da igual, me da igual No, a mí también, básicamente O sea, lo he hecho por hacer la coña Siguiente pregunta ¿Laya o Montaña? Vale ¿Lo tienes pensado ya? Sí Tres, dos, uno Montaña Montaña Really nigga Eso no se lo he sincronizado Vale, ok, siguiente Siguiente ¿Fútbol o baloncesto? ¿Lo tienes pensado? Sí, perfecto Tres, dos, uno Baloncesto Eso está bien Me gusta, me gusta, me gusta Papi, te gusta la chapa Sí, bastante Ok, vale Otra pregunta más Hemos alejado más el zoom de la cámara Para que se note el partner ¿Eh? ¿El chill? Sí ¡Ey! ¿Qué tal? Que se note el partner Vale Carne o pescado Comida 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 Sí, sí Comida 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 Ahora de tres ¿Eh? Una ¿Lo tienes pensado? Sí Dos, tres Carne Está claro Estamos con unos putos gordos Siguiente Esto que se note, hombre Golden State o Cleverand Golden State ¿Tú eres tonto? Yo soy de Nueva York ¿Qué te espera? Golden State es San Francisco No da igual Pero soy de los niños Vale Siguiente Assassin's Creed O Call of Duty A la de tres ¿Vale? Una Dos Tres Assassin's Creed Está más que claro Clarísimo Blanco o negro ¿Vale? Racista Vale Venga A la de tres Una Dos Tres Negro Que no se note Que no se note Frío o calor Vale La de tres ¿Te has pensado? Sí Una Dos Tres Calor Está claro Vaya o piscina Vale Una Dos Tres Piscina ¿Qué? Iba a decir piscina tío Algo que dice playa puto loco No sé tío Estoy como una cabra loco ¿Tenis o fútbol americano? Bueno Eso está más que obvio Fútbol americano Está más que obvio Más que claro tío ¿Cómo que fútbol? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Mento así de lado? Bueno gente de YouTube Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Este pequeño tag de conocimiento Y dale like Favorito Suscríbete si no lo estás Y recordad Todo lo que he dicho antes Venga Ten por culo Pero con amor Pero con amor